hola cómo estás me presta su trono seguramente va a caber jajajaja y ella me llega que está tan amable cabalba usted me llega que sea tan amable 10 veces tal vez 10 veces la engaño me voy lejos de aquí el alma hecha un pedazo y tú me olvidarás y yo te olvidaré voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos yo sé que sufriré tal vez me moriré peleando por mi gente pero le pido a Dios que pueda regresar para volver a verte que yo no soy de ti ni tú eres para mí lo dicen mucha gente su amor es para mí y el jugo es para mí le pese a quien le pese un día voy a volver y no van a poder separar los caminos que Dios les señaló y un gran amor nació desde que fuimos jajajaja 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 ¿quién le traigo con chicle anano? ¿quién le traigo con chicle anano? un cloreto jajajaja jajajaja le pese le pese a quien le pese un día voy a volver y no van a poder separar los caminos que Dios nos señaló y un gran amor nació se nos dice y dos cualquiera jajajaja jajajaja ¡ES peligrosa! es peligrosa pero si cantan en estos celos tiene que venir la causante de los celos no hay que decir quién es no hay que decir quién es no hay que decir quién es ¿por qué no habló? ¿cómo llamaba aquí con tope? ¿cómo llamaba? se llama la especie está bonito ¿el chofer cantarle por favor? ¿sí está robando? ¿qué bonito ya va a llorar? ya va a llorar ¿cree que le hace llorar o no? ¿cree que le hace llorar? miren hija ya le miran lloroso los ojos ¿quiere llorar barana? ya va cayendo ya va cayendo A nombre. El amor, hija. Para que sea fiel, aprenda a ser fiel, nano. Para que no le toquen estos perdones. Para que sea fiel, aprenda a ser fiel, nano. Que bonito cielo, que bonita runa y que bonito. Bueno, está contenta. Para que sea fiel, aprenda a ser fiel, nano. Si hay algo en mi mano, te lo dejo a ti. Porque aquel cariño que quisiera, me oliva de a mí. ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Por tu maldito amor! ¡Ay, fiel! ¡Ajuelta! 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 ¡Ay, fiel! ¡Pero no ha venido Chilolo! Bueno, va a ver... No, pero la dedica a la distancia. Va a ver el video de todos modos para usted. ¡Ajuelta! ¿No tiene café listo por ahí? ¡Digo, café listo! ¡No! ¡Pero ni de pozo lo tenés! ¡No! ¡Café listo! O sea, que ya lo tiene listo pues. ¡Sí! ¡Que si ya está hecho! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cuál quieren? ¡Hala! ¡Maldito amor! ¡Vaya! ¡Esa, porfa! ¡Esa, esa me gusta! Yo no le doy más canciones. A él le duele el brazo. A ellos tres, los dedos. Ellos no pueden respirar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La última! ¿El concierto va? ¡El concierto! ¡Es serenata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos horas que no duran pues! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Vaya! 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 ¡No me levanté y tenia para que no! ¡Sí! ¿Que no había sentido? ¡No, yo no había sentido! ¡Fue el...! ¡Vaya! ¡Fue el que sirvió a tirar de las piedras! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Vaya! 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 ¡Vaya que te vaya bonito pues! si lo lo no si yo que te vaya jajajajajaja que te vaya bonito que te vaya bonito que te vaya bien y para todos los que estan enamorados y para todos los que estan enamorados me dedico para los enamorados que estan peleados ahorita osea para a ver sabe para quien va enamorados no somos nosotros no estan peleados como amigos porque el sabe no 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 por no por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor ¡Ya regresamos! ¡Ya regresamos!